Realmente son ustedes los que transmiten todas nuestras inquietudes, a veces sindicalmente para las actividades individuales que cada uno de los integrantes que conformamos la CTA San Justo, como también a veces lo que es grupal como en este caso. Bueno, en este caso desde la CTA San Justo nosotros estamos diciendo que vamos a marchar el día de mañana contra las decisiones que está llevando adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Y porque realmente vemos que no se cumplen con lo que debe llevar adelante este poder independiente que es la justicia. Sabiendo lo que ha sucedido desde hace un tiempo esta parte donde más de la mitad de los miembros designados fueron por decretos y que estos miembros y autoridades a veces se han autopostulado y entre ellos se han votado. También el privilegio que tienen con respecto al resto de los trabajadores donde hay impuestos que ellos no pagan y el resto de los trabajadores, de los ciudadanos, llevamos adelante como es el tema del impuesto a las ganancias. Esos privilegios decimos nosotros que se deben terminar. Lo que ha llevado adelante también en el gobierno anterior, el primer creo que decreto de necesidad y urgencia fue avalar el amparo a las corporaciones mediáticas. Como todos ustedes saben, seguramente ustedes retransmiten lo que lleva adelante la agenda de este grupo hegemónico de poder mediático y que se refleja en todas las emisoras radiales y televisivas del resto del país con respecto a las acciones que desde ese medio imponen. Y por supuesto lo que salió en su momento que es favorecer la impunidad del 2x1 para los genocidas, eso también tiene que ver con las acciones que viene llevando adelante esta Corte Suprema de Justicia. También por acción o por omisión los 37 casos de presos políticos que hay en la República Argentina. Han pasado varios años y no ha tomado una determinación coherente para la función que desempeñan como poder independiente. Y pretender apoderarse del manejo del Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura. Yo estoy seguro que muchas personas, muchos individuos no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Pero hay que accionar, hay que actuar para que realmente la justicia sea independiente y se pueda llevar adelante una modificación a este nivel en lo que se ha llegado hasta este momento. Se cubre, a ver, cubren a los delincuentes que tomaron nuestra deuda externa. Nadie sabe, a ciencia cierta, el porqué no investigan y si han investigado otras acciones y no lo que realmente interesa al resto de la comunidad, al resto de la República Argentina. Quienes tomaron la deuda externa hay que investigar y hay que tratar de llevar adelante justicia para ese hecho. Y lo que vemos es que realmente se ha transformado en un poder político, en un partido político donde a la ciencia cierta deja de ser una parte independiente del Estado de la Nación. Por eso nosotros decimos y lo pensamos, sin justicia va a ser difícil poder resolver todo lo que viene desarrollándose en este país. Somos conscientes de que la paz es hija de la justicia. Sin paz no hay justicia. Entonces, la paz trae también la felicidad de los ciudadanos. Y si realmente no logramos tener esa paz, difícilmente podamos mejorar lo que está sucediendo en esta República Argentina.